Te conocí, te conocí Desde antes que nacieras, de que ser existiera Y la luz por vesmera tuvieras Desde antes que pegaras, y tus huesos se formaran Y a Dios tú lo negabas, te conocí Te conocí, pues no hay nada que se esconda De sus ojos, te conocí, pues sus ojos siempre miran Al mundo Te conocí, pues no hay nada que se esconda De sus ojos, te conocí, pues sus ojos siempre miran Al mundo Te conocí, pues no hay nada que se esconda De sus ojos, te conocí, pues sus ojos siempre miran Al mundo Te conocí, pues no hay nada que se esconda De sus ojos, te conocí, pues sus ojos siempre miran Al mundo Él te conocí, él te conocí, él te conoce Él te conoce Él te conocí, él te conocí, él te conocí, él te conocí Él te conocí, él te conocí, él te conocí Él te conocí, él te conocí, él te conocí Él te conocí, él te conocí, él te conocí Él te conocí, él te conocí, él te conocí Gracias por ver el video.